Están vivos, ¿no es cierto? Por fin. No tengo la mejor conexión acá, así que les paso un poco rápido de información. Disculpas que ayer no nos conectamos en YouTube para dar la apertura, digamos, la tasa de interés de Europa, pero bueno, no tuvimos mucha opción. Fue muy rápido, cuando quisimos ver ya tenía que estar pasando alertas. Lo dimos vuelta al dato, lo dimos vuelta, pero no me esperen que me conecten, porque después mandan mensajes que no lo hicimos y a veces no me da el tiempo, honestamente no me da el tiempo. Es como que esperamos el dato, veo que si no se mueve unos minutos antes, de repente digo, bueno, quizás no tenga impacto y por eso es que directamente no lo hago. Pero entren a la sala, entren a la sala, no hagan, o sea, sobre todo si ya están invirtiendo con dinero real, no esperen que me conecte para estos datos. Si tenés una posición ya en mercado y te agarra la tasa de interés de Europa o lo que sea, se te puede dar vuelta todo. Así que entrá una semana, empezás una semana, entrás a sala, estás en contacto con todos los traders y de a poco te vas familiarizando y de ahí evaluás. Pero no esperen en cierta forma que datos tan delicados como tasa de interés los pueda llegar a ser porque a veces no me da el tiempo para eso. Esta semana, bueno, ya estamos cerrando la semana, tuvimos la tasa de interés de Canadá, que hubo mantención, ese dato también lo dimos vuelta. Después tuvimos la inflación de Estados Unidos, no lo operamos como alto impacto, pero sí tuvo impacto en el mercado, está aumentando la inflación de Estados Unidos, después tuvimos la tasa de interés de Europa que se mantuvo y el euro está a piso. Ya estamos venta con euro dólar, vamos a uno, quizá uno 21.20, no hay seguridad con euro. Uno 21.20, debajo de uno 21.20 a uno 21.20. Ya estamos en mercado con euro, estamos venta y pareciera ser que si ya hoy cierra el euro debajo de uno 21, nos vamos a uno 20.50. Así que con más razón, si estás con venta, perdón, con compras en euro dólar, tenés que empezar a liquidar esas posiciones de a poco en la medida que vayas vendiendo. Eso es cobertura, cobertura. Así que eso es con el euro, digo, debajo de uno 21, ya las compras fuera, te expiran por completo. Y nos vamos a uno 20.50. Con la libra todavía no estamos entrando, vamos a esperar entrar debajo de uno 41.50, así que aún no estamos haciendo nada con libra. Preferencia vendedora, claro que sí. Y con base dólar estamos compra. Ya estamos compra con base dólar, de hecho en la semana no hubo mucho cambio. Acaba de entrar compra el dólar CAD. Nos vamos a uno 21.15, posiblemente uno 21.20 con dólar CAD. Por arriba de uno 21 dólar CAD es compra, pero tenés cuidado con los máximos. Así que compra está ahí nomás. 21.15, 21.20 como mucho. Con dólar yen posiblemente nos dé para hacer compra. Estamos esperando 109.60. Y con dólar franco suizo también estamos preferencia ya compradora. Se va otra vez el dólar franco suizo a compra, pero estamos esperando para entrar ahí. Dólar yen, dólar franco suizo aún no entramos. Estoy esperando que confirmación, mejor precio, mejor cotización, porque son niveles que está como testeando máximos. Está como testeando ahí, como que sí, que no. Entonces para no quedarse complicado con esa, más vale esperar. Y commodities, oro y plata, están comprados los dos. Todo lo que es por arriba de 1.890 oro es todo compra. Y en plata lo que es arriba de 28 todo es compra. Cuidado con esos máximos de todas formas. O sea, plata arriba de 28 tenés que esperar que se mantenga y si se mantiene vas con la compra. Y en el caso de oro, 1.890. Tenemos que esperar que llegue ese precio, se mantenga y de ahí sigamos compra en el intervalo que sigue. En esos dos podés tener compras sin problema, pero te puede caer un poco el día de hoy porque abrió venta. Sí, pero está en niveles compradores de todas formas, ¿vale? Bueno, y eso es por ahora todo lo que hay. Después hago un poquito de información de cripto. Les voy a pasar con información de cripto, pero lo voy a hacer por mediante TikTok. Acá estoy con Bitcoin, 37.000. No, no está compra BTC dólar y no está compra Ethereum. Hay bajo volumen hoy, ¿eh? Así que cuidado con cripto. No estoy viendo que sea un día muy comprador ni tampoco muy interesante para entrar. ¿Está comprado el mercado en cripto? Sí, pero no está para que entres ahora, ¿ok? Oportunidad inmediata. Tenemos venta con euro. Ya estamos llegando casi al target. Le falta un poco, ¿verdad? Y con libra todavía no, pero posiblemente, ¿ok? Así que eso sería lo que tenés que concentrarte hoy. Aprovechar todo lo que se pueda de venta en euro teniendo cuidado, ¿eh? Teniendo cuidado porque estamos, o sea, al momento que estemos debajo de 21.20, 1.21.10, 1.21. Pero cuidado con esa zona porque hay una transición posible a la compra también. Hay una transición posible a la compra. Pero bueno, lo importante es que si la apertura es venta y tenés precio de venta, que aprovechas lo que se puede hacer. Y si no, esperar la transición. La transición es esa pequeña zona que te puede dejar atrapado una venta y se va por compra o bien lo pasa directamente a otros niveles de venta. Esa información está en la clase número 5. Hablamos mucho de las zonas de transición. Sí, están todas las clases en el canal. Llevamos por la clase número 6 del libro Acción de Precio para Todos. Si tenés el libro, anda estudiando con esos vídeos, te va a servir de soporte. Si no lo tenés, igual los podés usar a esos vídeos, vas tomando nota. Vamos repasando todos los temas del libro, así que es bueno para que vayas introduciéndote en lo que es Acción de Precio. Todavía no llegamos a la parte de pivots, no llegamos a la parte de scalping, estamos en solo intervalos. De momento entendiendo cómo se arma un mapa de precio, zona de mercado, intervalos, rangos. Eso es por ahora. Así que bueno, eso es lo que les quería contar. Si decimos que vamos a hacer el dato en vivo, de repente no me da tiempo, entren a la sala, no operen solos, no estudien solos. Este negocio no se hace solo. En algún momento vas a encontrarte con la barrera emocional que te va a querer sacar de eso. Así que unite con el equipo, tenés un chat lleno de traders. Acá está la sala conmigo del otro lado, te voy a atender todas tus consultas y preguntas. Así que me funciona es hacer lo mío y al mismo tiempo transmitir todo lo que voy haciendo. Así que unite. No te metas solo en esto porque los errores que vas haciendo ahora se van a empezar a acumular y se pueden generar malos hábitos. Y frente a malos hábitos después es doble trabajo. Sacarte los malos hábitos, poner nuevos hábitos y recién ahí que empieces a hacer algo de dinero. Así estés en demo, porque la demo igual te puede empezar a programar mal y ya cuando querés ver empezaste a hacer de entrada ahí todo como que al revés. No es la idea. Bueno, estimados, son las 7 am acá en México. Son 9 horas Argentina. En 20 minutos arrancamos la sesión. Así que los veo por ahí. Voy a actualizar también un poco en YouTube porque quedamos completamente... ¿Hace cuánto el sector financiero? Empecé a los 23 años. Mi primera demo fue a los 23 años. Más de 13 años en esto. No puedo decir que fue todo maravilla, todo hermoso. Para nada. Diría que el primer año y medio, dos años eran puros porrazos. Me metí en malos broques, fraude, perdía plata por todos lados. Así. Después de todo ese aprendizaje dije, esto es para hacer un libro con todo esto. Con todo lo malo que aprendí y cómo lo fui arreglando en el camino. Así que sacando esos dos años no rentables, el resto ya fue historia. Pero nada, bendigo esos momentos de frustración. Así que al final gracias a eso aprendí lo que aprendí y puedo encima enseñar y mostrar lo que hago. Así que qué mejor. No me voy a quedar por acá. Simplemente les dejo esta grabación. Los actualizo un poquito de mercado. Y nada. Únanse. Ya saben cómo encontrarnos. Van a la página. Apretás la parte de planes. Si haces clic en planes, vas a la semana. Empezás una semana. Primero una semana. Después de ahí entrás en contacto de nuevo. Decís ya me gusta, lo entiendo, quiero. Podés entrar un mes. Podés entrar gratis. No pagas absolutamente nada. Hacer toda la parte educativa. Tenés el libro gratis y todo eso por los convenios que tenemos. Así que tenés todas las posibilidades. El único que se está frenando sos vos mismo. Sí, por eso te digo. Los primeros dos años de esa experiencia total fueron pérdidas. Y cómo gestioné la psicología con muchas herramientas. Muchas herramientas. Que es lo que les... Tengo muchos videos. Las herramientas que a mí me sirvieron se las cuento en los videos de programación neurolingüística que están en el canal. Eso fue lo primero. Porque el diálogo que tenía al comienzo era como de loser total. Me hablaba como de loser total. Porque digo, ¿cómo puede ser con todo lo que preparé, con todo lo que estudié, etcétera? Porque me había estudiado todo en esto. No me quedaba ningún indicador que no supiera manejar. Aún así me fui a tacho. O sea, a piso. Entonces fue mucho primero el diálogo interno, cambiar el pensamiento. Bueno, todo eso. Y están los videos en el canal. Si no sabes el canal cómo manejarte, nos podés escribir a... Le podés escribir a Pablo, ¿sí? Pablo arroba watchmytrain.com. Que él te mande los programas, los videos de programación neurolingüística. Porque entiendo que si ya venís en esto perdiendo, te fuiste stop out una cuenta, dos cuentas, tres cuentas. Bueno, sí. Tenés que empezar con eso. Empezar con la programación neurolingüística, cambiar un poco el chip. Después de ahí arrancar de a poquito. Sí. Sí, te entiendo. Te entiendo. Es que eso es lo primero que hacemos. Quemar cuentas a lo loco. Hasta que entendés, bueno, cómo funciona el riesgo, cómo funciona el apalancamiento. Todos empezamos igual. Empezamos igual. Así metiendo 500 dólares, 1000 dólares. Porque no estamos acostumbrados a productos apalancados. Cuando empezás a entender el apalancamiento, el margen, cómo funcionan los lotes y todo eso. En qué meterte, en qué no meterte. Cuántas posiciones gestionar. Empezás ahí a tener un poco noción. Noción. No estoy diciendo que vas a hacer dinero. Noción. Después de ahí vas a tener un stop out más o dos. Siempre está el último stop out que vas a tener. Siempre hay un último. Y a partir de ahí ya está. Listo. Ya el resto es historia. Pero por eso te digo, no puedes hacerlo solo. O sea, y mirá que han pasado traders expertos. Sí, que he hablado con muchos traders expertos. Y todos terminan en la sala operando con nosotros. Todos terminan apoyándose. Porque esto es un acompañamiento no solamente de mercado, sino emocional. O sea, si estás en la misma posición vos y 30 personas más, obviamente que es mucho más fácil lidiarlo. ¿Algún canal sobre la gestión? No te entiendo. Hay tan canal sobre la gestión. Gestión de riesgo es saber cuánto estás utilizando de tu liquidez, de tu patrimonio, o sea, del capital para cada posición. Ahí tenemos... Tenemos este... Ah, no. Bueno, entra a nuestro canal. Lo que pasa es que hay muchos videos. Si entra, nos buscas como watchmytrading. Watchmytrading.com en YouTube. Y ahí tengo videos de cómo gestionar. Gestión de... Gestión de posición. No me acuerdo el nombre. Pero sí. Tenemos. Tengo ahí... Nada. Eso es fundamental, chicos. No se meten solo con estas decisiones. Y para qué. O sea, para qué. Pasa que, claro, nos hace mucho contrapeso el ego, ¿no? Como diciendo... Pero sí, lo entiendo. Es fácil. Yo qué sé. No. Créeme que en algún momento vas a tener esa pared. Vas a tener esa barrera emocional que te va a hacer quedarte en el lugar donde estabas. Que no te va a dejar avanzar. Que te vas a bajonear. Sí. Sí. Hay listas de reproducción. Hay listas de reproducción. Ahí el... El Pablito se encargó de armar las listas del canal. Pablito se encargó de armar listas para que el contenido estuviera más organizado. Y qué más decirte. Nada. Tratá de cripto. No jugártela mucho. Yo no manejo el IG. Porfa. Quienes manden mensajes por acá, por IG o comentarios. Lo hace todo Pablo y Caro. O sea, me manejan las redes ellos. Yo no respondo nada. No veo. Levanto contenido y ya después lo dejo. Así que, porfa. Para hacerlo más preciso, le mandas un correo a pablo.watchmygreen.com O él te puede responder acá después por redes. Sí. Pero manejémonos por mail. La verdad que no... Yo soy medio anticuada con esto. O sea, como levanto contenido ya... Ya es como que no... No veo que... O sea, me tomo con mucha responsabilidad que me hagan una consulta. En serio. Entonces... Muy, muy raro. Los chicos me dicen... Te hicieron... O me mandan batallazos cuando veo que alguien que necesita y un poco de asistencia. Bueno, ahí recién me meto y puedo hablar. Pero si no, prefiero por correo. Honestamente, por correo. Sí. Tengo varios. Hay varios videos de programación neurolingüística. Esa es el primer paso. Si venís con pérdidas, empezá a mejorar tu diálogo interno. Empezá a... Doy ejercicio. Mucho de eso. Lo de programación es el primer paso. Después de ahí, empezá a aprender un poco de canal. Tenés un montón de información en el canal de acción de precio, de pivots, de todo eso. Y cuando te sientas ya un poco confiado y te vas a dar cuenta cuando estás preparado. Nos damos cuenta solos. Sí. Sí, ni hablar. O sea, es como que hay mucha barrera psicológica, mucha barrera emocional en esto. Sí, lo entiendo. O sea, es así. Todos empezamos con miedo. Claro, todos empezamos con miedo. Así como que... Sobre todo si estás en una edad, como que no entendés mucho cómo funciona el riesgo y... Estamos con target en euro. Acá lo estoy viendo de reojo. O sea, acaba de cerrar nuestra venta. Ya, chicos, los tengo que dejar. El mercado se está agitando bastante. Pero nada, acérquense. Acérquense. Entran a la sala. Es el único medio diario. Estamos todo el día nosotros. Todo el día. Las redes, levanto cuando puedo. Un poquito por ahí, por allá. Pero si querés tomártelo en serio, invertí en vos primero. O sea, estudiar un poquito. Date el tiempo de entrar al canal y estudiar un poquito por ahí. Y cuando estés preparado, recién ahí, bueno, decís listo. Ahora sí. Claro, ¿ves? No. No, no, no. No, la cantidad de posiciones que se hacen o qué instrumentos hay que hacer. Todo eso lo hacemos todos los días. Porque yo ven mis posiciones, o comento las posiciones, y las dejo por escrito y todos saben qué ir haciendo. Pero no te la juegues, no te la juegues solo. O sea, no... Esto de verdad que podés estar arruinando una carrera que podés estar haciendo fácil desde ya por no hacer las cosas bien. Por no hacer las cosas bien. Y tener la posibilidad de hacer las cosas bien. Y que hay alguien acá que empezó como vos, con los mismos miedos, con las mismas frustraciones, y lo consiguió. Y lo consiguió. Así que... Nada, eso. Si algo me propuse, apenas empecé a ser rentable en esto, dije, tengo que contarle a la gente. Tengo que contarle a la gente toda la farsa que son los indicadores. La farsa de broker que hay ahí afuera. La farsa de los market makers. Entonces era como que, nada, empecé en todas las redes. Dije, cuidado acá, no se metan allá. No hagan esto, no hagan lo otro. Y empecé a contarle la forma. De hecho, el libro salió muy tarde. El libro lo saqué muy tarde porque era una deuda enorme que tenía de escribirlo. Pero salió fácil porque era como... Al no darme tiempo, tantas personas que habían en esto, cuando empecé con Watch, pero quería dejarlo por escrito. Onda, que si alguien quería la estructura real de Acción de Precio, cómo invertir con Acción de Precio, lo supiera hacer. Pero fue tarde el libro. Pero bueno, al final salió y ahí está. Mejorando siempre más porque el libro igual se puede ir mejorando un poquito. Pero la próxima edición la quiero hacer más pago. Súper, buenísimo, buenísimo. Así que nada, eso chicos. No se desalienten por las pérdidas. Creo que la pérdida en esto al final es parte del aprendizaje. Pero claro, aprendizaje se trata si al final pudiste sacarle algo a esa pérdida. Si no le sacaste nada y seguís haciendo lo mismo, al final estás haciendo malos hábitos, pésimos hábitos. Bueno, nada, ya estamos a viernes. Buenísimo, me despido chicos. Ahí voy a hablar en YouTube un poquito de lo mismo, si es que me da tiempo y si no estamos en la sala ahora. Operamos igual hora y media, dos horas como mucho, no estamos todo el día. Lo que pasa es que tenemos un chat, en donde ese chat estamos sí todo el día. Y ahí están todos los tres hablándose y hasta operan solos. Y yo entro cuando alguien me hace tag con alguna pregunta y ahí sí sé que es para mí. Pero si no, ese chat es de ellos y todos se aportan y se corrigen y todo. No, estamos saliendo, Seba. ¿Cómo unirse al chat? Escriban, porfa, interno, arroba, watchmytrend.com ¿Cuál es su nombre, su país, teléfono? Y ahí te contactan, te puede contar a Tere o Pablo, escriban a Pablo, arroba, y ahí les explican cómo es la onda. Bueno, mirá, hacemos esto, nos conectamos a tal hora, querés abrir cuenta, estás preparado, empezás a invertir por acá. O sea, te dicen cómo abrir la cuenta, nada, cómo se hacen los depósitos y todo eso. Y listo, y arrancás, ¿sí? No te lo compliques. Aparte se viene lo bueno porque ya estamos adentrados a junio y se vienen las correcciones y ya estamos como que en esa fase. El mejor mail es interno, interno arroba. Porque Pablito está hasta acá con el trading, así que prefiero escriban a interno. y más rápido por ahí, ¿sí? Si querés que te llamen, te llaman, ahí te llama Tere, te explico cómo es la onda y te unís, ¿vale? Un abrazo, buen fin de a todos. Chau.